Hola gente, que tal, como pasáis, todo bien? Bueno huambras, llegamos a los 4000 suscriptores Y pues bien, como es costumbre en este canal, haré un concurso Y bien, según la última encuesta que hice, la gente pide un concurso de reacciones O más bien, sobreviviendo a Bibliopelicomic En que consiste muy bien, tal vez algunos han visto los directos del tipo Sobreviviendo a, donde me pongo a ver películas tan malas Hasta ver hasta que punto aguanto Pues bien, les diré como, más o menos sirva esta mecánica Les diré como funciona Bien, tienen a cualquiera de las listas de reproducción que yo tengo Tienen que elegir una y reaccionar, ya? Si? Solo reaccionar O sea, si quieren mostrar el video que están viendo Es opcional, lo que se tiene que ver es Su cara viendo el video, es lo más importante El video tiene que ser en vivo Y tienen que reaccionar a la mayor cantidad de tiempo posible a mis videos Bien Creo que obviamente si están reaccionando a los videos de que hubiese pasado así Y se encuentran con un video recopilatorio, es opcional verlo o no Bien, y simple, quien gana este concurso El que tenga el directo más largo reaccionando a mis videos gana Y que ganará? Pues, ganará los beneficios de ser miembro del canal Los cuales incluyen acceso a un directo específicamente para ellos Siempre y cuando los horarios coincidan, obviamente Mirar los videos mientras YouTube les revisa la monetización por un mes Un fanfic a pedido, siempre y cuando sepa del tema Bien, podrán ver los videos que he subido a YouTube pero que no he publicado Podrán hacerme una reseña a pedido, siempre y cuando el producto, la película o así Este a mi alcance Un video random a pedido, siempre y cuando las normas de YouTube lo permitan Y por último, acceso al blog Hentai Al blog H Bien, reglas para participar Bien, el primero de las reglas es que el título debe llamarse Debe llamarse Sobreviviendo a Bibliopelicomic Segundo, tiene que ser en vivo Ahora, pueden mostrar su cara si quieren reaccionar a todo eso O, si más bien quieren compartir pantalla y no mostrar su cara Para saber que están ahí, tienen que, mientras que se reproduzca el video Hablar de, o comentar respecto al video que están viendo Bien O, pueden mostrar su cara y el video y no hablar Bien Ahora, no vayan a hacerse los locos, si vayan a reaccionar cuatro horas seguidas No, no, no Vayan a ver hasta, hasta cuánto les dura Si ya se aburren a la media hora, está bien